hola buenos días a todas y todos hoy toca hacer la actualización del sistema fotovoltaico que tenemos instalado en casa hace aproximadamente unos 10 años instalamos hicimos la primera instalación que consistía en cuatro paneles de 185 vatios con baterías y un inversor de 1200 voltamperios de la casa victor de hecho siguen trabajando el el regulador de carga era un mppt de la casa outback si no recuerdo malamente el flex max 80 que también es un equipo que no ha dado problema en estos 10 años aproximadamente un poco más esa instalación que empezó con cuatro paneles de 185 al final acabó pasando a ser de 8 8 paneles de 185 lo que hacían un total de de potencia de pico instalada de 1480 vatios y esto me ha estado reportando de promedio en invierno en el peor mes un 1,8 horas solar solares de pico y en verano 4,2 hay que tener en cuenta que yo tengo sombras por una torre una torreta que tengo de telecomunicaciones y la afecta la afecta pero bueno en principio para lo que tenía que cubrir ha servido perfectamente entre otras cosas para protegernos de los apagones que provocan los hortelanos en los que pagar religiosamente y ahora ya ha llegado la hora de poner el sistema de inyección cero o sea de conectado directamente a la red un grid creo que se llama pero en red vamos básicamente en comprar a un año un solax el solax mini de 2 2.000 vatios y su smart meter que era para para que él tuviera control sobre la energía que exportaba a la red y demás para no dejarlo con a piñón fijo y lo hemos instalado no lleva un mes todavía puesto porque hice una ampliación de placas me quedé la casa de al lado y allí me caben unas 12 placas de 325 vatios estas son así como las cuatro iniciales eran de la casa mitsubishi estas son 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 power la p 19 black de 325 vatios compré inicialmente 6 pero dejé hecha ya una instalación con soportes de sanfer o sunfer preparada para poder meter hasta 12 paneles en el en el otro tejado aún así tengo hueco para para poner algo más entonces de 6 paneles nuevos que tengo instalados que hacen un total de unos dos kilovatios pico aproximadamente tengo tres que se suman a los ocho que tengo ya anteriores porque los paneles anteriores eran de 24 voltios por llamarlos de alguna manera y estos cuatro de aquellos en serie es lo mismo que tres de estos entonces el sola y perdón el el fm 80 que los he tenido de apoyo hasta ahora aunque está sobrado de campo fotovoltaico como lo tengo restringido la corriente de carga baterías a 40 amperios pues bueno está dentro de lo que cabe está protegido de alguna manera y como digo hace un mes aproximadamente tres de esos paneles de ese grupo nuevo de de los p 19 los he conectado al al solax y ha estado trabajando primero a piñón fijo más que nada para ver la potencia que eran capaz de entregar a escape libre o sea inyectando a red me daba igual sin tener en cuenta que el que el medidor pudiera caparlo y ha estado llegando a dar picos de 920 vatios o sea que que está muy 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 próximo a la potencia nominal porque creo que la potencia nominal eran 960 cada string de tres paneles pues hemos tenido picos de 920 vatios con lo cual encantado de la vida obviamente esto es una campana eso ha sido en el mejor momento pero bueno me da una idea de que realmente el rendimiento que tienen pues oye está bastante bien a pesar de eso la instalación que tengo es totalmente bueno no llega a ser una matriz de energía para poder enviar a un sitio a otro pero sí que es cierto que tengo un cuadro aparte para estos nuevos paneles de manera que yo puedo enviarlos tanto hacia el sistema semi aislado que funciona con baterías como para para la para el sistema de red sea para el solax entonces puedo poner tanto dejar el solax con 960 vatios sea un string o puedo ponerlos que vayan los dos kilovatios sea dos strings de seis ponerlos en serie ahora lo veréis en el esquema bueno primero en el mientras estaba hablando tenía puesta la foto del tejado en el que se ve a la izquierda el primer grupo con los ocho paneles y a la derecha se ven el grupo con 12 paneles de los cuales ahora mismo sólo tengo puesto los seis que no están tachados compré ya tres paneles más que están por instalar que irán al lado de estos y me quedarán por instalar tres más que están ya a tocar digamos la zona del vecino pero viendo la distribución que hay de energía por el tema de del sol y las necesidades por sobre todo lo que es en más tirando invierno las necesidades de o entre tiempo tal vez mejor de climatización son a partir de la tarde entonces estos tres últimos paneles que quedan más a la derecha mi idea es ponerlos inclinados para intentar tener algo más de energía últimas horas bueno esto es el tejado eso digamos está hecho las estructuras están montadas con lo cual solamente tengo que subir los paneles de momento tengo tres más como he dicho y me faltarían comprar tres más para para acabar de llenar la zona del tejado derecha y ahora viene el esquema el esquema que veis aquí aparecen los voy a empezar primero por la instalación semi aislada hay un grupo de paneles que está arriba a la izquierda bueno y dos string 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 2 cada uno tiene cuatro paneles de 185 vatios en serie y paralelados entonces aproximadamente al fm 80 pasa a través de un fusible de 16 amperios y de un baristor yo no compro los no compro las protecciones que van sobre carril din porque un día abrí una y realmente hay un baristor dentro y un cable por cierto de mierda que te dicen que por ahí pasan no sé cuántos kilo amperios y bueno es imposible que pasen a través de secas prefiero poner ya directamente a salida de del propio porta fusible el baristor pero es mi opinión con esto no intentó convencer a nadie simplemente lo he hecho así entonces esto ataca al fm 80 que en condiciones normales trabaja sobre los 120 voltios aproximadamente y eso va mi sistema aislado una batería que tiene unos 10 kilovatios de plomo una tap una top zs 442 y luego tengo ya en la zona de la izquierda tengo dos grupos de dos strings de tres paneles cada uno con los sun power los p19 entonces tengo tres en serie que van a un fusible de 10 bueno van a unos fusibles de 10 amperios y a su correspondiente baristor a la derecha el otro string totalmente idéntico pero a la salida de cada string van a parar a un conmutador doble que el modelo ahora mismo no recuerdo creo que lo tenía en otro esquema era tengo la referencia de hagger pero si no también creo que tengo la referencia se verá más tarde en una foto que tengo de del cuadro que hay en la terraza y que hago con estos entonces si os fijáis el primer el string que pone 4 tiene dos posiciones una con una flecha roja y un azul que pone solax quiere decir ahora lo entenderéis y hacia el otro lado vale fm 80 el string 5 exactamente igual pero sólo tiene una fecha azul qué ocurre esto va a parar a un switch 3 bueno es un conmutador que cuando tú tienes puedes mandar desde aquí solamente un string hacia el solax si os fijáis cuando está hacia abajo pone un kilovatio de pico eso quiere decir que el string 4 tiene que estar en la dirección del del solax y luego cuando el switch 3 está hacia arriba que pone dos kilovatios hay una flecha de color azul y si os fijáis el string 5 también lo tiene que quiere decir esto pues que yo puedo tener el string 4 directamente al solax eso me va a dar un kilovatio aproximadamente y el string 5 lo puedo tener al fm 80 si quiero dos kilovatios tendré que poner el switch 3 y el switch 2 los dos hacia arriba no es complicado simplemente una manera de hacer la distribución y poder desviar la energía hacia donde a mí me convenga todo esto ataca al solax a través de sus protecciones que son baristores y la salida o entrada de alterna del solax que salida y entrada a la vez esto va un contactor monofásico de de schneider que tengo puesto de 25 amperios más que de sobra porque esté en el mejor de los casos vamos a tener no llega a 10 amperios además hay un un shelly el m50 que me permite tener una lectura de lo que genera este equipo y además puedo darle la orden de activar el contactor para que tengo esto pues para las noches tener el contacto desconectado del equipo o si bien alguna tormenta poder abrir el solax más que nada no es una protección excesiva pero bueno algo algo más de protección para el resto de instalación tiene la salida va a un cuadro el cuadro de la terraza que tengo un diferencial y un magneto y luego de ahí va el cuadro general de baja tensión de la casa luego aparece otro string abajo a la izquierda que es igual el idéntico que los de arriba pero este ya va directamente al fm 80 como apoyo al a los dos strings de que tengo los más antiguos vamos los que tienen 10 años aquí hay unas indicaciones que pone que todos los conmutadores mira aquí tengo lo pone son hagger sft 225 los baristores de la sección de continua son de 180 voltios de c menos vdr4 y los de hace que son de 260 voltios en en alterna que sean de continua alterna solamente es tener en cuenta la tensión de pico y para operar cualquiera de estos conmutadores ya sea el switch uno el dos o el tres hay que tener la precaución de no trabajar con corriente esto es a nivel de esquema como lo tengo actualmente luego que podemos ver ya la instalación de en el tejado se instalaron la los soportes de sanfer la estructura a teja siempre en el lomo para ir a buscar la solera para ir a buscar la solera en principio tengo más o menos los cálculos son para el peso que tengo ahí no hay ningún problema con lo que hay instalado aunque se vea el último travesaño que está un poco más bajo que los demás luego se corrigió en altura y se dejaron todos iguales también se ven los los paneles los p19 que los hice en la compra conjunta de del foro solar web punto net y ya en la pared se aprecia la instalación del cuadro y las bajantes de los de los strings hacia el cuadro el cuadro eléctrico donde aparece el pv uno es el sistema de la izquierda el primer string el pv dos el de la derecha son interruptores son fusibles de 10 amperios parece no tener sentido porque la intensidad de cortocircuito los paneles es menor a 10 amperios pero básicamente esto está más enfocado de caras a descargas atmosféricas o cualquier otro problema hay un espacio para el pv3 obviamente y más espacio luego tengo el magneto térmico y un diferencial para la zona de salida del solax y tengo también aquí otro conmutador que esto es para llevar energía a una casa o la otra en función de lo que necesite abajo a la izquierda están lo que sería en el switch a ver si veo el esquema estaría lo que sería en el switch 1 y 2 que son los que me van a permitir enviar al solax un kilovatio o dos kilovatios en de paneles ha tenido alguna modificación este cuadro últimamente pero bueno básicamente es es lo que hay luego ya el solax hay alguna foto de parte de la instalación que no tenía luego tengo también el shelly que se ve el m50 con una de las pinzas tengo instalados dos una la salida del solax y otro la salida del cuadro general de baja tensión de la casa y hay otra foto donde se aprecia ya instalado el inversor al lado del cuadro eléctrico ya han subido el número de mangueras porque paso energía desde esta casa hasta la de al lado cuidado no energía de contador no energía de eléctrica de compañía sino que los paneles como están instalados en esta pues desde aquí hago la distribución y el control posiblemente automatice alguna cosa de texto el solax el primer arranque que tuvo ya no era la mejor hora porque tenía sombra de la casa de al lado pero ya como mínimo ya empezó a dar señales de vida abajo se ve el cuadro eléctrico de la casa es una vivienda antigua entonces tiene sus limitaciones a un suerte que no tiene fusibles le pusimos un diferencial hace 35 40 años con magneto térmico por lo menos pero bueno ponerse a hacer la instalación en serio en estas casas significa abrir paredes tirar tubos y demás arriba se ve el smart meter que es el nxf1 si no me equivoco de solax porque este modelo concretamente el solax x1 mini era del de la primera generación pero lo elegí porque éste trabajaba arrancaba con muy baja tensión arrancaba a partir de 70 voltios creo y es lo que me interesaba de caras a posibles sombras y demás que por lo menos estuviera dando alguna tensión de apoyo y creo que por último tengo una captura de del shelly en un momento dado no es el momento en el que tuve más aportación de energía fotovoltaica pero tenemos el contador de casa tenía un consumo 897 vatios estamos en aquel momento generando con el solax 824 recuerdo que tengo solo un string con perdón con 960 vatios de pico y si os fijáis arriba donde aparece el rayo nos está indicando que la casa en ese momento está consumiendo 1700 vatios bueno quieras o no quieras está trabajando ya tengo abajo un una notación que pone que tres paneles que suman 960 vatios está dando 824 se lo había mandado un colega que también tiene una instalación solar de hace poco y en fin estoy bastante contento con esto y si hay alguien que me pregunta bueno y amortizaste las baterías cuando vas a amortizar pues la verdad es que me importa un pimienta amortizar de momento me interesa aprender me interesa generar la propia energía es posible y bien estudiado pues bueno se puede llegar a un compromiso entre coste y y producción creo que es que esto va por lo menos va a ayudar mucho a al tema energía estamos con estamos consumiendo cada día más y en fin hay que hay que aportar un poco y los tejados yo creo que es un es un buen lugar de donde de donde captar eso es todo lo que decía mi moto ni mis coches en su momento ninguno se amortizó ergo me importa un pito saludos